Que se iba a hacer una fiesta muy sencilla, muy humilde, puesto que estamos en austeridad total, no hay dinero, tenemos problemas económicos en la institución, y mal se haría en hacer una fiesta suntuosa si no tenemos dinero. No necesariamente se necesita hacer tantas cosas de esa naturaleza como para no dejar de ser buen puertolopense o no demostrar nuestro civismo. Más allá de los desfiles y las fiestas y los bailes en homenaje a la cantonización, más allá de eso, mucho más importante es que la sociedad puertolopense comencemos también ya a mirar de otra manera, con otra óptica, el desarrollo del cantón no es solamente una tarea del alcalde, de los concejales, el desarrollo depende de todos nosotros. Los que se ponen en las redes sociales a criticar, solo a criticar, solo a ver lo malo, y algunos dicen que son profesionales, yo me pregunto para qué estudiaron. Si yo creo que soy un buen profesional, en vez de ponerme a criticar, presento a las autoridades, le aporto con proyectos, con ideas, lo invito con unos cuatro o seis profesionales para una reunión con los señores concejales, le presento proyectos, doy ideas de cómo podemos salir adelante en tal o tal área. Y entonces los verdaderos puertolopenses, tenemos que comenzar a hacer conciencia. La basura, uno de los factores importantes que tenemos que ponerle un poco, no un poco, mucho énfasis. La cuestión de la agua servida, que la gente no hace conciencia, toda el agua la tiran a la calle. Ah, es que no hay alcantarillado. La posa séptica de cada lugar no tiene problema con el líquido. Entre más líquido se le pone a una posa séptica, mucho más drenaje hay de los sólidos. Yo no soy científico ni estudié tanto, pero eso lo sé y lo he comprobado, porque entre más líquido vaya a la posa séptica, más drenaje hay de los sólidos y demora muchísimo más tiempo para llenarse. Claro, en los lugares donde hay un nivel freático, que está el agua a metro veinte, metro y medio, definitivamente se puede hacer una posa séptica hasta donde llegue abajo y la otra parte hacia arriba. Ahí tenemos carros hidroclíneos, o sea los sifoneros que le llaman, para prestar el servicio, para poder hacer limpiar una posa séptica. Hay personas que tienen como, incluso tienen negocio y están conectados ahí en el canal. Eso es inaudito, eso es criminal de parte de quienes dicen que aman a Puerto López, por todo reclaman, todo el tiempo dicen que ellos aman a Puerto López. Eso no es amar a Puerto López, porque al hacer eso contaminan el canal que toda la vida vive contaminado. Les cerramos, les sellamos, vuelven a abrir. Ya vamos a comenzar a dar sanciones fuertes y otros han de decir, claro, ¿y por qué no buscar la solución del alcantarillado? Hemos trabajado, hemos venido pidiendo desde hace mucho tiempo, lamentablemente no tuvimos el apoyo necesario de parte del expresidente Correa, con quien terminé mal solo por reclamar por el derecho de Puerto López cuando el malecón, la estructura no estaba quedando bien, por el proyecto del agua que yo le dije que no iba a funcionar y no ha funcionado con el fin para el que fue hecho. Y sin embargo, nunca tuve el respaldo yo de una institución, de una agrupación, de hoteleros pidiéndole al presidente que apoye a la alcaldía de Puerto López. No, que supuestamente yo soy un ladrón, que los que estamos aquí son puros ladrones. Si fuera así estuviera preso, pues, se los he dicho hace tiempo. Y si saben algo malo que yo he dicho, denúncienlo. Denúncienlo que yo no soy, que tengo yo para que no me metan preso. Y en vez de estar envenenando el ambiente, dando criterios absurdos, pongámonos la camiseta de Puerto López y comencemos cada uno de nosotros a hacer algo para que este cantón mañana más tarde sea el orgullo de nosotros los puertolopeces. Tratar de hacer el bien sin mirar a quién, no contaminar nuestro cerebro con malas ideas, sino más bien ir buscando la forma de depurar esta herramienta maravillosa que Dios nos ha dado, pero en beneficio, en beneficio de todos, colectivo, no sólo mirando, sólo intereses de cada uno de nosotros. Miremos los intereses generales de esta bella tierra donde vivimos, que es una maravilla, pero que nosotros tenemos que complementar esa maravilla, dándole otra imagen con nuestro comportamiento, con nuestra cultura, con nuestra forma decente de actuar. Y así es como nos valoran afuera, de acuerdo a nuestro intelecto. Y eso es fácil, es fácil, simple y llanamente, sáquense ese chico lleno de malas ideas, pónganse uno nuevo, donde vayan buenas ideas que vayan a aportar al desarrollo de este bello cantón que hoy, por hoy, tendrá el nombre para el resto de la vida de la capital del cielo.